Hola, buenos días, bienvenidos al ciclo 2020-2021 en el Colegio Arma de México, ahora con la modalidad de cursos a distancia o virtual o digital, debido a lo que es la pandemia que está en curso ahorita en lo que es a nivel mundial y de la cual ahorita somos partícipes y pues estamos formando parte de lo que es la historia, estamos manejando las tecnologías de una manera diferente que ahorita por la necesidad es como se está implementando y nosotros como institución no somos la excepción, soy su maestro de computación, les voy a impartir lo que es la materia, ya nos conocemos, hemos estado trabajando de manera significativa y aprovechando estas tecnologías y hemos innovado en algunas cosas y algunos conocimientos que anteriormente no habíamos podido compartir. Muy bien, ahorita les voy a explicar cómo es que vamos a estar trabajando, cuáles son los rasgos que voy a evaluar y cómo es el sistema que estamos manejando para poder llevar lo que es la educación a través de esta forma online a distancia, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. Lo que son los rasgos que yo voy a tomar en cuenta para calificarlos van a ser cuatro, ¿sí? Lo que es puntualidad, lo que son las prácticas, lo que es la tarea y lo que es la evaluación. Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada una para que ustedes sepan manejar lo que son estos rasgos a su favor y obtener una calificación que les satisfaga a ustedes como a sus padres. Muy bien, lo que es la puntualidad, vamos a manejar lo que es un 10%. Ahora, ¿cómo vamos a calificar la puntualidad? La puntualidad la vamos a calificar a través de lo que son las actividades y a través de lo que son los juices. Ya hemos manejado lo que son los juices. Ya saben que son formularios que son implementados a través de lo que es la misma plataforma de Classroom y la forma que lo vamos a estar manejando es de opción múltiple para saber qué conocimientos se quedaron de lo que son las clases que se están viendo en los tutoriales a través de lo que son los vídeos de YouTube, que fue como estuvimos trabajando y vamos a seguir trabajando de esta forma. Muy bien, ahora para aquellos que se estén integrando con nosotros, más adelante les voy a comentar cómo es el sistema que se ha implementado para que se esté enseñando a distancia y obtengamos conocimientos significativos que se queden en ustedes a través de lo que son las prácticas. Muy bien, lo que sigue son las prácticas. Recuerden que la clase de computación es una materia muy práctica, pero ahorita vamos aparte de manejar lo que son las prácticas y llevar a lo que son son actividades que van donde van prácticas implícitas de conocimientos previos, como son diapositivas de PowerPoint, como son elaboración de documentos en Word o a lo mejor creación de gráficas y estadísticas en lo que es Excel. Vamos a estar manejando lo que es este curso, temas un poquito más teóricos que más adelante les voy a comentar en qué consisten. Muy bien, lo que son las tareas. Las tareas van a ir, pueden ser lo que son prácticas, pueden ser también lo que son los trabajos de investigación, como les había comentado, ensayos que pueden realizar en Word y van a ir fluyendo y eso vale también lo que son 30%. Y la evaluación, la evaluación va a ser, puede ser también a través de prácticas, puede ser a través de lo que son en la plataforma de Zoom en caso de que sea a lo mejor un cuestionario teórico y se tenga que recurrir a lo que es el uso de anotar en lo que es su libreta de computación. Vamos a, podemos manejarlo de esa forma, también como las prácticas o también podemos ir manejando lo que es un proyecto. Ahora, entonces, tenemos los cuatro grupos. Puntualidad 10%, práctica 30%, tarea 30% y evaluación también 30%, que nos equivale a un 100% de su totalidad y que equivale a lo que es el 10 de calificación como ustedes lo conocen. Ahorita les voy a comentar en qué consiste lo que es el método que estamos manejando para lo que son las clases en distancia. Muy bien, la manera en la que vamos a trabajar con lo que es este método de enseñanza está formado de tres eslabones como si fuera una cadena. La piedra angular de lo que es el sistema que se implementó en el Colegio Alma de México es la plataforma de Classroom para poder tener interacción con los alumnos, con ustedes, a través de lo que son las actividades. Ustedes nos van a mandar las actividades por este medio, nosotros las vamos a calificar también por la misma forma y aparte vamos a entregar lo que son los recursos para que ustedes puedan acceder a lo que son, a lo que es el conocimiento. En este caso, ¿cómo vamos a brindarles a ustedes los conocimientos? A través de video tutoriales que nosotros los profesores vamos a crear para ustedes y los cuales vamos a obtener lo que es un vínculo online, de tal manera que ustedes puedan acceder a estos videos a través de lo que es la plataforma bien conocida por todos que es la de YouTube. Ahora, estos videos van a estar, aparte de estar en YouTube, la liga va a estar incluida en lo que es la plataforma de Classroom. Ahora, ¿qué ventaja tiene trabajar con YouTube? La ventaja de trabajar con YouTube, a diferencia de otros sistemas que están implementados en otras instituciones, es que es una manera de que el alumno puede acceder a los videos cuando tenga ese tiempo disponible. A veces no es porque el alumno no tenga el tiempo disponible, posiblemente es por cuestiones personales o porque hay alguna falla en el sistema eléctrico o hay alguna falla en el sistema de internet. Entonces, en ese caso, esa es la ventaja de las que nos brinda manejar y trabajar de esa forma, que el alumno se puede meter cuando el alumno pueda acceder a lo que son los videos para obtener los conocimientos que nosotros le estamos brindando. Otra ventaja que tiene también trabajar con videos de YouTube es de que las dudas se pueden reforzar simplemente con rebobinar lo que es el video. Podemos volver a repetir lo que es el video y regresar donde tenemos la duda. Ahora, en esta materia que es tecnología o computación, es también muy fácil, puesto que muchas veces aquí manejamos lo que son pasos o procedimientos y cuando manejamos esto, es fácil ir pausando el video para ir trabajando de una manera junta. Ahora, otra cosa que se implementó y que ya se había estado trabajando es que en caso de que los videos de YouTube alguna pueda hacer que haya alguna confusión con los alumnos en cuanto a algún contenido, por ejemplo, en computación podría ser viable de que a lo mejor tengan ustedes un sistema operativo diferente al que yo estoy manejando los videos o que también manejen una paquetería, una versión a lo mejor diferente a la que se está manejando en lo que son los tutoriales. En este caso, para disipar las dudas, se ha tomado la decisión de manejar lo que son horarios en lo que es la plataforma de Zoom, solamente para disipar lo que son las dudas en caso de que las existan y de que hayan quedado en lo que es el... a través de lo que fue el video de YouTube. Ahora, los temas que vamos a manejar van implícitos en lo que es esta guía, que es un PDF que se diseñó de tal manera que ustedes como alumnos de secundaria, cuando ya pasen a otro nivel o a otros niveles, tengan los conocimientos básicos pero bien sustentados. ¿Por qué? Porque vamos a redundar en temas que son demasiado... son... son básicos en el aspecto de la forma más... más natural de lo que es la computación. Temas como lo que es el sistema operativo. ¿Para qué es el sistema operativo? Este... el explorador de Windows. ¿Cómo crear carpetas? ¿Cómo crear carpetas comprimidas? ¿Cómo se pueden compartir carpetas? Entonces, temas que ya se han manejado y que aparentemente son básicos en... vamos a profundizar en ellos de tal manera que ustedes tengan un conocimiento más... más integral de este tipo de datos. Ahora, aparte de esto, vamos a implementar una sección en la que vamos a manejar una aplicación que no se había manejado antes en el colegio, que es lo que es el manejo de bases de datos a través de lo que es el... el programa de access de Microsoft también. Y vamos a seguir lo que es manejándolo... la... la programación a través de lo que es la aplicación de Adobe Inventor que ya se había estado manejando. Vamos a ver otros programas que se pueden ir creando. Y esto nos va a servir para que ustedes ahorita puedan empezar a desarrollar software y no solamente sean usuarios, sino que sean... también usuarios, pero desarrolladores de software. Entonces, en esto va a consistir lo que es el curso. Ahora, lo que es la guía integral que se está manejando... se va a estar incluyendo y todas las actividades van a ser diferentes en cada nivel. Por ejemplo, en primero, aunque es un tema similar, la actividad que se les va a encargar es muy diferente a la que va a haber en segundo o en tercero. Entonces, es una forma en la que se va a trabajar de esta manera armoniosa entre Classroom, YouTube, lo que es la guía para saber lo que es el contenido que vamos a estar aprendiendo y aparte para disipar las dudas en lo que es la plataforma de Zoom. Eso sería todo. Ahora, lo que yo les voy a encargar es un reporte en el cual en Word me van a escribir cuáles son los conocimientos que más recuerdan de lo que fue el curso pasado y cuáles fueron los que más les costaron trabajo para tener una base y una idea de sobre qué punto se debe de trabajar ahorita en este curso. Aparte de lo que vamos a manejar en lo que es la guía integral, que es un poquito extensa, pero la vamos a poder llegar a concluir de manera idónea. Muy bien. Recuerden que las actividades las voy a estar recibiendo. Como les pido un documento, recuerden que documento es sinónimo de que es un archivo de Word. Lo voy a estar recibiendo en lo que es la plataforma de Classroom y la sección de tareas. Ahí mismo voy a dejar lo que son las instrucciones y las características que debe de tener su documento. Entonces, sin otra cosa más que decir, les reitero la bienvenida y nos vemos hasta la próxima.